Cada vez que debuta un título con características acciones, RPG y aventura, es inevitable recordar los trabajos de From Software, mismos que se convirtieron en un hito de los videojuegos. Fueron responsables por el nacimiento del género Soulsborne y marcaron un antes y un después por su elevada dificultad, viscerales monstruos y trama apocalíptica. Con eso en mente, llega a nuestras manos Code Bane, un título que podemos catalogar como homenaje a dichas obras y el cual mezcla elementos de anime con auténtico masoquismo. Aderezado con un sistema de combate sangriento y vibrante, un interesante modo cooperativo y una trama vampiresca, ¿tiene Code Bane elementos suficientes como para destacar dentro del género? Averigüémoslo. El homenaje a Bloodborne resulta casi descarado, pues la trama de Code Bane gira en torno a vampiros, sangre y los miedos eclesiásticos que también caracterizan a Castlevania y otras entregas del estilo. Ni bien empieza la aventura, el juego ofrece la alternativa de crear un protagonista o una protagonista, quien lleva por nombre Renacido, y que despertará de un sueño profundo en medio de una ciudad sumergida en la destrucción a consecuencia de una pandemia desconocida. Podremos personalizar la apariencia física de nuestro personaje, así como su atuendo y la mascarilla antigás, pieza que resultará de suma importancia y analizaremos más adelante. Como resultado del evento apocalíptico, los perdidos, individuos transformados en bestias del inframundo, están en busca de la sangre fresca que solo corre por las venas de personas sanas y sacia su sed temporalmente. Y gracias a nuestro protector bucal, podemos salir al exterior sin miedo a la infección. Si suena familiar es porque, bueno, lo es. A lo largo de nuestra aventura nos mostrarán cinemáticas que intentarán hilar cabos sueltos de la trama, pero todas entrelazadas con el arco principal que abarca desde el origen de la epidemia, pasando por recuerdos de gente afectada esparcidos por la ciudad y secuencias que ilustran la motivación de cada personaje que nos rodea. Una buena dosis de historia que obviamente no desmenuzamos a detalle para evitar spoilers, pero que enriquece y motiva a seguir adelante. Como en todo juego que comparte la categoría Soulsborne, nuestro personaje contará con una barra de vida y otra de estamina, un ataque fuerte y uno débil, la oportunidad de activar la defensa y el desafiante de dominar, pero indispensable parry. Hasta aquí nada nuevo. Pero entonces aparece la primera gran novedad de Code Bane, los códigos de sangre, una especie de poder especial catalogado como maldición que cada peleador lleva en sus venas. Estos códigos son herramientas para los enfrentamientos que adoptan la forma de habilidades pasivas y de dones. Estos últimos se activan temporalmente para elevar la fuerza, la velocidad, mantener la concentración o lo que necesites en cada situación, pero a cambio de Icore o, puesto de un modo más simple, puntos mágicos. Si deseas convertirte en un maestro del sistema de combate, tienes que dedicar demasiado tiempo al entrenamiento y a entender paso a paso las funciones de cada cosa, pues tanto los botones principales como la cruceta direccional se pueden reconfigurar. El resultado es confusión y tedio al empezar la experiencia por tener que recordar los múltiples cambios de códigos y de dones. En otras palabras, la curva de aprendizaje es bastante empinada. Afortunadamente, con el paso del tiempo sucederán dos cosas. Memorizarás qué botón es un poder para cada código o seleccionarás un botón en todos los códigos para ese poder. ¿Confundido? No te culpamos. Podremos conseguir dichos dones con un solo código de sangre o bien obtenerlos de sus antiguos dueños a cambio de bruma, la moneda dentro del juego. Ya que Code Bane ofrece varios dones a lo largo del recorrido, la barra de Icore que permite ejecutar los movimientos básicos se vaciará rápidamente, obligándote a ordeñar dicho elemento de los enemigos por medio de dos técnicas especiales. La primera de ellas será dejar oprimido un botón, el cual cargará un ataque especial que cambiará según el velo que lleves encima. Los velos son vestimentas que permitirán tener estadísticas más congruentes con el código que tengas seleccionado. La segunda es similar a la habilidad de Parry, que debemos activar con precisión momentos antes de que el golpe del enemigo conecte, lo cual drenará su sangre e infringirá daño. Utilizar estas opciones es peligroso, pues cada monstruo tiene un patrón de ataque particular y es como un fallar al calcular el momento en el que hay que activarlas o dejarlas cargadas, pero no hay alternativa, pues tanto la estrategia como la ventaja en los combates depende de estos conjuros. Una de las características que nos resultó más fascinante fue la de poder compartir nuestra aventura con compañeros de batalla que reclutamos a lo largo del trayecto. La mayoría de ellos se sumará a la misma causa, pero con habilidades únicas, derivadas de los peculiares códigos de sangre que poseen. En teoría, esta mancuerna permite sacar máximo provecho de las combinaciones mágicas, diseñar múltiples estrategias para vencer al enemigo o distractores que dan tiempo para recolectar algunos objetos, y de hecho, dependes de tu compañero con frecuencia, pues su nivel de poder resulta muy alto e indispensable para derrotar al jefe, al punto en el que tú puedes terminar como mero espectador de cada combate. Basta jugar con un compañero humano para notar la diferencia, pues puedes comunicarte con señas, sonidos y fanfarrias. Ojo, el juego no soporta pantalla dividida, por lo que ese compañero deberá tener una copia del título. Por suerte, no todo es morir o tener que escapar de los demonios que nos acechan en Code Bane. Tendremos a nuestra disposición arbustos o muérdagos, que equivaldrán a puntos de control entre escenarios y que a falta de un mapa formal nos dejarán registrar la ruta recorrida para orientarnos. Desde estas zonas podremos ir subiendo de nivel a nuestro personaje, viajar al cuartel para aumentar la letalidad de nuestras armas, comprar objetos que nos ayudarán en el combate, movernos entre puntos de control, heredar los dones, etc. El cuartel recuerda el sueño del cazador que encontramos en Bloodborne, pero aquí sentirás una vibra más cálida y urbana. En el cuartel encontraremos las aguas termales y un lugar para volver a ver las cinemáticas, acompañadas de una breve explicación. Quizá esto parezca inservible, pero aconsejamos recurrir a este espacio de vez en cuando para aclarar las ideas si es que no entendiste algún punto de la historia. Algo que sí nos dejó boquiabiertos fue la espectacular banda sonora y el diseño de audio. Mismos que inyectaron tensión a momentos de riesgo, calidez a los enfrentamientos y nostalgia a los recuerdos esparcidos por la ciudad. En paralelo con la música escuchamos diálogos en japonés o inglés con la opción de activar subtítulos en el idioma que más nos agrade. Para nosotros resultó más satisfactorio oír las voces en japonés, pues parece que estás viendo una serie de anime con momentos dramáticos e inspiradores. El juego despliega un estilo soul-shaded para los personajes y texturas pre-renderizadas aplicadas a los modelos más reales, como a los autos o a las estructuras arquitectónicas, las cuales, para ser sinceros, lucen impecables y capturan la esencia gótica que Code Vein intenta reflejar. El tono rojizo y marrón pálido de los objetos regados por el suelo nos ayudará a apreciar con más claridad los destellos que estos desprenden, así como cuando los personajes entren en un estado que les beneficie o afecte, entre otros. En lo que concierne a la parte técnica, es notoria la caída de tasa de cuadros cuando la pantalla se llena de enemigos o cuando pasamos por áreas donde resultó evidente que el juego estaba cargando la siguiente zona. Pese a una curva de aprendizaje escarpada, terminamos por asimilar el esquema de controles de Code Vein, excepto cuando realizamos más de una combinación de botones durante los combates. Es cierto, comparte el mismo mapeo de botones que la mayoría de su tipo en el mercado, pero no tardarás en sentirte uno con el personaje. A estas alturas de la generación, quejarnos de la dificultad sería inaudito, pues estos juegos están diseñados en torno al concepto de ensayo y error. Créenos, reconocerás esta máxima de inmediato y será la única manera de superar los objetivos y desafiar tus propios límites. Dicho todo esto, y en paralelo con algunos problemas técnicos, Code Vein carece de una identidad que le permita distinguirse entre la multitud y hasta cierto punto lo entendemos. Es difícil aportar algo nuevo a la fórmula que venimos repitiendo desde hace varios años, pero no le quitamos el mérito de contar una buena historia ni de los diseños originales que los fans del anime amarán. Si eres uno de ellos, adelante, no dudes en hacerte de este juego. Pero no pasa nada si aguardas un par de meses a que baje de precio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!